Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó, llegó la alegría, gana la gente, llegó Sandino, llegó, llegó el momento. Hola cesarenses, aquí nuevamente con ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gana la gente, Sandino gobernador. Veamos nuestra nota editorial, Cuidemos la Voluntad Popular. La avalancha de dinero del clan y sus aliados se empieza a sentir por todos los rincones. Como de costumbre, pretenden comprar su reelección en el poder. Inusitadas y exageradas ofensivas publicitarias, negociaciones económicas con intermediarios electorales o carros de alta gama transportando sumas de dinero y visitando barrios y poblados hacen parte del actual paisaje electoral. Al tiempo que se conocen denuncias de trashumancia electoral o de injerencia de grupos armados en la contienda. Una explosiva mezcla de criminalidad y política. La ciudadanía debe ayudar a recoger pruebas y las autoridades judiciales y electorales deben poner los reflectores sobre la comisión de estos delitos que atentan contra la transparencia y la democracia. Entre todos, cuidemos la voluntad popular para que se respete que esta vez gana la gente. Antonio Sanguino lamentó lo sucedido con la inscripción de la candidatura de Alexandra Pineda por el pacto histórico y la invitó a unirse a la campaña donde gana la gente. Unir lo que sea posible unir para llegar con mayor fuerza al 29 de octubre, que es la batalla definitiva de esta contienda electoral. Con esta frase el candidato a la gobernación del Cesar llamó a Pineda a trabajar juntos por el cambio de este departamento. Yo le quiero extender la mano a Alexandra Pineda. Quiero decirle que me duele y que me solidarizo con lo que ha ocurrido con su inscripción como candidata. Pero quiero invitarla a que ese esfuerzo que ella ha hecho, ella, la Colombia humana y el pacto histórico, llegue ahora a fortalecer esta opción de cambio y de transformación. Quiero invitarla a que caminemos juntos, a que construyamos juntos, a que ganemos juntos y a que gobernemos juntos. En toda una fiesta democrática se desarrolló el lanzamiento de la campaña a la alcaldía de Alfredo Moreno en Curumaní, Cesar. Sanguino estuvo allí presente. Para eso ha regresado Sanguino, al Cesar Leal se afaita los cambios, para eso ha regresado Sanguino. El 29 de octubre gana la gente, no un clan empotrado en el poder. Vamos a hacer una labor de vigilancia de cada voto de los ciudadanos, Alfredo. Vamos a tener un ejército de testigos, vamos a pedir la revisión del software, vamos a pedirles a ustedes que le tomen fotos, que graben videos de los carros que llegan a los pueblos y a los municipios a repartir plata y a comprar líderes. Mándenos esos videos para denunciarlos públicamente. En Bosconia, Sanguino evidenció las necesidades del territorio y en especial las del sector comercial de esa población que quiere una transformación para el Cesar. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó. Llegó la alegría, gana la gente, llegó. Sanguino llegó. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó. Llegó la alegría, gana la gente, sanguino gobernador. Gana el campesino y las mujeres, gana los estudiantes, ganan los niños, gana la gente, que es lo más importante. Gana el trabajo y la educación, gana nuestra salud, gana el sanguino, gana el Cesar, y la paz, y gana la gente. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó. Llegó la alegría, gana la gente, llegó. Sanguino llegó, llegó, llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó. Llegó la alegría, gana la gente, sanguino gobernador. Llegó, 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 ya llegó el momento, gana la gente, llegó. Sanguino llegó. Gana la gente, que es lo que importa. Gana el sanguino, gana la gente. Casa a casa y persona a persona, Antonio Sanguino lleva sus propuestas para el cambio del departamento del Cesar. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó. Llegó la alegría, gana la gente, llegó, sanguino llegó. Llegó el momento, llegó, y gana la gente, llegó. Llegó la alegría, gana la gente, llegó. Ayúdenos a que hay un cambio en este departamento, mi hermano. Llegó el momento, llegó, aquí que ya tienen los votos, aquí ya los votos. Nos confiamos en nosotros. Claro, y tenemos que ganar para ayudarnos más. Esa es un punto de humedad. ¡Con mucho gusto! De la Jaguade. Está muy bien el candidato. Jesús me diga que cuente con mi voto. Muy bien, la querida. Ya está bueno. Estamos en una bicicleta estática. Está ahí con los mismos, ¿sí o no? La Rosca. ¿Ustedes saben cuál es el apellido de La Rosca, no? Sí, yo seguro. Que no nos oigan. Llegó el momento, llegó. Y ganada gente, llegó. Llegó el momento. Bueno, mi viejo. Vente con mi voto. Vale, mi viejo. Julio César Rivera. Bueno, mi Julio César. Pa'lante, mi hermano. Y bueno, cesarenses. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana en nuestro informativo Sanguino Llegó. Llegó el momento, llegó. Y ganada gente, llegó. Llegó la alegría, ganada gente, llegó. Sanguino llegó. Llegó el momento.